Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dice o leo hoy en la valoración, Sebastián Villa, desequilibrante por derecha, desbordó seguido al lateral y llevó peligro. Un tiro en el palo y un penal. Fue la única vía del equipo hacia el arco rival hasta el gol de Bebelo y mantuvo su nivel después. Ocho puntos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y si tenemos extremos extremos como Cuadrado y Villa por la derecha y Díaz no dirigido por Suárez e Izquierdo por la izquierda, ¿para qué pones un inventar con Murieles y otras hierbas jugando por fuera? No, nosotros tenemos especialistas para jugar por fuera y esperamos verlos en la próxima Copa América. Bochita, ¿qué fue lo que le pasó a Benedetti? Me llegó un video del hombre en muletas, difícilmente camina. Con una bota ortopédica, ¿no? Sí. Problema de tobillo. Sí, ¿qué pasó? No. Usted tiene tobillo, yo tengo lesión del quinto metatarsiano. Quinto metatarsiano, sí, el compromiso del pie. Bueno, tobillo y quinto metatarsiano, pero el compromiso... Es que se doble el tobillo y eso le afecta el quinto metatarsiano del pie. Sí, el compromiso mayor, dicen Carlos, que es el quinto metatarsiano y podría quedarse un mes por fuera de la actividad. Un mes por fuera. A portas de la Copa América. Hoy le van a hacer los exámenes correspondientes, pero se duda de que pueda actuar en el próximo mes. Eso fue en la final de la Copa MX ante Juárez, entre los bravos de Juárez, ganaron 1-0 y Benedetti salió el minuto 60, ingresó Mateo Zulíbe por él. Sí. Ah, qué bueno por Mateo Zulíbe y qué malo por Benedetti, qué pena, porque no ha podido enhebrar, no ha podido todavía arrancar, no ha podido. Y ayer estaba haciendo un buen partido, tuvo un par de opciones. Un uniforme dorito ese de América. Usted sabe ese uniforme de la América de México, el de ayer, que es un uniforme naranja, es en conmemoración a qué? A el chanfle, la película de Chespirito. Ah, vea pues. A el chanfle, sí señor. Bueno, antes de continuar, Guillermo, que pasa mejor vida. Pues porque uno siempre supone que cuando se casa pasa mejor vida. Guillermo nos va a acompañar hasta hoy. Mañana ya estará en su curso prematrimonial. El sábado pasará mejor vida. Se irá, me imagino, a unas merecidísimas y últimas vacaciones. Porque le quiero decir lo siguiente, a partir de esta que es la luna de miel, sus vacaciones, ya usted no regentará eso. Ya se lo regentarán, ya se lo manejarán. Le dirán a qué horas, en dónde, para dónde, con quién, cómo, etcétera. O sea, disfrute de estas. Luego vendrá el mes del piojo y después un mes en el que uno le hace siesta a un tinto. Y a partir de ahí, olvídese, maestro. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Lamentablemente, pues no lo puedo acompañar o no lo podemos acompañar con mi señora el próximo sábado, porque estamos fuera de Colombia. Esperamos, sí, después tener contacto con ustedes, una vez regresen, y poder compartir ya algo de vida familiar con este nuevo matrimonio. Felicitaciones, Guillo, que le vaya muy bien. Es una muy, muy, muy linda chica y que todo salga perfecto. Y olvídese de los cajeros. Olvídese. Sí, sí, sí. Sí, abandono absolutamente ya los cajeros. Muchas gracias, Carlos, por los buenos deseos a Bocha, a ti, a todos los compañeros. Y bueno, sí, vamos a ver cómo nos va en esta nueva etapa. Que usted tanto me decía, Guillo, coja juicio, anímese. Gente cabeza. Anímese, pero vea, vea lo que ya me dice José Agustín. No, muy apocalíptico. Ya me deja asustado. No, no. En la voz de la experiencia, ¿no? Claro, claro. Pero muchas gracias de verdad por los buenos deseos y que nos acompañen de corazón. Pero por supuesto que sí. Bueno, ya terminó pues la sección social. Ahora sí sacamos el rejo, hermano. Mire, lo de anoche de Copa Libertadores no tiene nombre. Ni lo de anoche ni lo de la campaña de Junior. Eso en condiciones normales decapita a un técnico. Mire, Junior el año pasado llegó a la final de la Copa Sudamericana. Ganó el título colombiano. Y uno supone que arman equipo para Copa Libertadores. Entonces cuando lo sacan, y sobre todo de la manera que lo sacaron, pues hombre, no queda otra sino enderezar el camino. Y hay que enderezarlo seguramente con otros protagonistas. Porque yo sí creo que a Suárez lo llevaron para que avanzara lo más lejos posible en este torneo. Y si podía, pelear el título. Ese era el objetivo. Yo no creo que a Suárez lo hayan traído para ganar la Copa Águila o para ganar el torneo. Porque ya eso lo hicieron. No. Era por el objetivo mayor. Por el premio mayor. Y eso quedó frustrado. Eso quedó en el camino. Y de la peor manera. Los jugadores contratados no dieron pie con bola. Jugadores carísimos como ese Matías Fernández. Un jugador que aprobó el técnico. Que incluso fue traído por el mismo empresario del técnico. Y las cosas no le funcionaron. Ni le han funcionado. Cuando uno se gasta más de 120 mil dólares mensuales por el fichaje de un jugador de ese tipo. Es para sacarle producto. No en la Copa Águila. No contra el Barranquilla. Ni tampoco en la Liga contra el Huila. Y que me perdonen los del Huila por ponerlos en la comparación. Pero es para simplemente subrayar que un jugador de esa índole. O cualquiera otro que venga con esos salarios y esos precios. Pues es simplemente para obtener el título. Aparte de eso. Qué bajón tan grande el de Teófilo Gutiérrez. Y todo lo que lo rodea. Yo sigo creyendo que está mal alineado el equipo. Que Junior no es para jugar como habitualmente juega Suárez. Un hombre con recorrido, con experiencia. Pero el que le ha ido muy mal en Copa Libertadores. Ya las estadísticas las escuchamos. Cuatro veces en el torneo continental. Y cuatro veces abortando en la fase de grupos. Y esto podría ser peor. Porque si Junior no gana los partidos que vienen. Se va a quedar sin el premio de consolación. Que es jugar la Copa Sudamericana. El torneo de los eliminados de la Copa Libertadores de América. Entonces por Junior no debía haber mucha tranquilidad. Es un equipo supremamente costoso. Fue el mejor equipo de Colombia sin duda alguna el año pasado. El que mejor fútbol jugaba. Y uno apuntaba que mantuviera. Como la línea titular se sostuvo. Que mantuviera su nivel. Y no lo mantuvo. Lo que quiere decir que no solamente perdió. Esa calificación del mejor equipo de Colombia. Sino que aparte de eso. En materia puntuable. Y en materia económica. También anda derrotado por el mes de abril. Y cuando uno está derrotado. Apenas comenzando el año. Pues tiene que empezar a pensar. Que aquellos a los que trajo para triunfar. No cumplieron con su objetivo. Así de simple. Anoche. Peor aún las declaraciones de Suárez. Cuando dice que el 3 a 0. No tiene nada que ver con el partido. Si lo miramos desde la superioridad de Palmeiras. Sí. Porque el partido puede haber terminado 6 a 0. Lo impidió Viera. Pero si él hace el reclamo. Es porque cree que Junior jugó a la paro. Mejor que Palmeiras. Olvídese profesor. Está usted viendo otros partidos. Y está viendo otro campeonato. Pero bueno. Ya serán los dolientes quienes tomen las respectivas determinaciones. Pero vamos a suponer que esto continúa como está. Hombre. Mantener la caña frente a la frustración. Va a ser supremamente complicado. Por no decir terriblemente difícil. Punto 2. Yo hace rato me sacudí el colonialismo. Hace rato. ¿No? Hace rato. Y por eso. El solo hecho de que un tipo venga del exterior. No quiere decir que sea mejor que lo que hay en casa. Y lo digo por Patricio Camps. Que me imagino que es un extraordinario padre de familia. Un magnífico ciudadano. Pero como director técnico no tiene ninguna experiencia. Y no le ganó a nadie. Porque no le ha ganado a nadie. Él seguramente ganó como jugador. Y sí. Lo fue. Y muy bueno. Goleador además. En el club atlético Vélez Sárgio. Pero lo único que él puede mostrar. Como. Como qué. Como carta de presentación. Es el haber sido ladero. Y no principal. Del patriarca. Del señor Peckerman. Que pasó por Colombia sin ganar absolutamente nada. Y sin dejar nada. Salvo. Algunos buenos amigos. Y uno que otro que chorreababa. Y se cree el cuento. De que. Hay triunfos morales. ¿No? De esos que le hacen desfile. A las eliminaciones. Bueno. Estamos llenos de mediocres. Eso está absolutamente claro. Eso está demostrado. Y la imbecilidad. Tiene premio Nobel en Colombia. Entonces. Desde ese punto de vista. Digamos que. Sus ejecutorias. Ninguna. El señor Kams. No es técnico. El señor Kams. A nadie le ganó. El señor Kams. Como jugador de fútbol. Tiene un recorrido. Como técnico. Ninguno. Fue asistente. Y ni siquiera el primer asistente. Porque en la selección Colombia. Lo era Lorenzo. Del señor Peckerman. Que tampoco ganó nada. En el fútbol colombiano. Pero. Hay gente que está sometida al colonialismo. Y le encanta. Lo que venga de afuera. Así no esté preparado. O así. Esté en igualdad de condiciones. A quien van a sacar del club. Porque sacan a Bedoya. Que yo creo que tiene más recorrido. Y más experiencia. Que el mismo Kams. Pero también es cierto. Que. A Gerardo. Le dieron una chance. Y esa chance. No la pudo coronar. Ni siquiera con un triunfo. Uno entiende. Que exista un cambio. Pero no un cambio. Por algo igual. Cierto. O peor. No. Hay que buscar. Un salto de calidad. Pero Santa Fe. No lo ha dado. Sin embargo. Como es gente con suerte. Miren ustedes. Se quedaron siete años. En un país. En el que no ganaron nada. Apreciados por la mayoría. Y además. Eloquiados. Simplemente por el hecho. De ser extranjeros. Pues por ahí. Desde ese punto de vista. Podría subsistir. Y resistir. Pero si aprovecho la oportunidad. Para decirle a todo el mundo. Que en Colombia hay. Y lo digo una vez más. Un absoluto menosprecio. Por el técnico colombiano. Y no solamente. Por el técnico consagrado. Sino por aquel que. Merece. Y quiere una oportunidad. Como la que le dan. Al tal Pusineri. O al tal Kams. Y podría ser una lista. Muy grande. De personas que no tenían. Ningún. Ninguna carta de presentación. Para ser. Técnicos de color. En Colombia. Y sin embargo. Vinieron. Gracias al amparo. De dirigentes. Que o son muy ingenuos. O por el contrario. Son vivísimos. Para lo malo. Y quieren traer. Este tipo de gente. Porque seguramente. Detrás. Hay algo más. Que no tiene que ver. Por supuesto. Con hoja de vida. Ni logros. Quiero recordarles. Que los seis primeros. De la tabla de posiciones. Del fútbol colombiano. Son equipos dirigidos. Por técnicos nacionales. El uno. Es millonarios. Dirigido por Pinto. El doce. Junior. Dirigido por Suárez. El tres. Es Tolima. Dirigido por Gamero. El cuatro. Es pasto. Dirigido por García. El. El quinto. Es América de Cali. Dirigido por Castro. El sexto. Es once caldas. Once caldas. Dirigido por. Uder Bode. Y ya pasa. Al Cúcuta Deportivo. Al Deportivo Cali. Cierto. Que serían los dos extranjeros. El séptimo. Y el octavo. Los primeros extranjeros. Del fútbol colombiano. El séptimo. Y el octavo. Si nos atenemos. A la tabla de posiciones. Y si esa tabla de posiciones. Es seria. Y cierta. Yo me imagino que sí. Me imagino que sí. Entonces como. El colonialismo. No hace parte de mi historia. Yo sí tengo que decir. Que esta oportunidad. Se le debió. Haber dado. A otra persona. Lamentablemente. Así es Carlos. Eso tiene que ser así. Patricio Camps. De ese grupo. Que trajo. Que trajo. Peckerman. Para que lo acompañara. El único. Digamos. Con algún ribete. De técnico. Es Lorenzo. Néstor Lorenzo. Los demás no. Los demás son. Personas que nunca. Incursionaron. En calidad de directores técnicos. En propiedad. Entonces. Ahí hay una. Hay un desfase. Lorenzo sí. Bochita. Sí. Y lo más grave. ¿Sabe qué es? Y tengo que decirlo. Que la decisión. La tomó. Pastrana. La decisión. La tomó Pastrana. A mí me han contado. Ayer la historia. Cuando llegaron. Los señores. Por el cucayo. Por el raspado. Lo que quedaba. En medio de los escombros. Hace unos días. A cobrar los premios del mundial. Y. Estando en la federación. Lescano y Pastrana. Hicieron. El contubernio. Pues. Esa es la historia. Que a mí me cuentan. Y me la cuentan. Personas muy serias. Seguramente. Que se va a negar. Yo entendía. Que Pastrana. Ya no era más. El presidente de Santa Fe. Cierto. ¿Quién es el presidente de Santa Fe? Pues. El presidente. Es el doctor Carreño. Sí. Ah ya. Sí pues. Pues yo también me imaginaba lo mismo. Pero como. A veces pasan cosas y uno no se da cuenta. Pero el señor Camps. No era ni siquiera el primer asistente del señor Peckerman. Pero le dan la oportunidad que no le dan a otros técnicos colombianos. En fin. Allá ellos. Me queda tiempo para escuchar a Domínguez. Yo creo que sí. Escuchemos a Domínguez. Al presidente de la Comebol. Agradecer. La manifestación de interés. Que han tenido varios continentes. Y países. En que la Copa América. Se juegue también fuera de Sudamérica. Agradecer. A países que sí formalizaron su intención. Como Australia y Estados Unidos. Y también agradecer a todas las agencias que han participado de este llamado a competencia. Para justamente la comercialización de nuestras Copas Américas. Desde el 20 al 28 en adelante. Sí conozco los intereses. Y por supuesto ha manifestado públicamente. Y nos ha llegado. Nos ha enviado una carta firmada por el presidente de la República de Colombia. Lo que desconozco es que sea la intención de que sea individual. Porque en todo momento hemos dicho. De que el nuevo formato que pretendemos. Va a ser un plan piloto. Por ser la primera vez. En dividir en dos confederaciones. La norte y la sur. Y de ahí en adelante jugar. La parte de semifinales y finales. En un país. O tal vez en los dos. Hasta llegar a la final. Esto siempre fue muy claro que fueron. Y es la nueva política que queremos implementar. Para la Copa América en adelante. Hay un hecho que es un requisito sine qua non. Que estamos pidiendo. Al igual que lo hace FIFA. Que las competencias de Conmebol. En este caso de la Copa América en adelante. Sean liberadas de impuesto para la organización. A todos los efectos de que. Todos los ingresos nosotros podamos repartir igualmente. Netos a las asociaciones miembros. Entonces si estos requisitos se cumplen. Que en el caso de Colombia. La carta del presidente Duque. Ya está comprometida a esa gestión. Es un requisito digamos a favor. Estamos esperando lo propio. Que acontezca con la Argentina. Bueno. Es inevitable la Copa América compartida. Inevitable. Ustedes lo acaban de escuchar. Es un modelo piloto. ¿Qué negocio tendrán? ¿Qué negocio tendrán? Estos son fieles discípulos de Infantino. O sea que ya la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se divide en dos confederaciones. Confederación Norte y Confederación Sur. Entonces esta afirmación. Acaba con el Zainete. A raíz del fracaso. Porque fracasamos. Fracasamos. Nosotros fuimos por la Copa América completa. Y nos dieron la mitad. Fracasamos. Lo único. Que nos matizaría el fracaso. Sería que nos dieran la final. O por lo menos. Bueno. Por lo menos no. La final. La final. No, no, no. ¿Qué iba a decir yo? Por Dios. No. Nosotros no nos podemos conformar con unos cuartos. Y con una semifinal. Y no la final. No. Si nos dan la final. El fracaso se matizaría. Pero es que. Si uno va por el objetivo. Que es la Copa completa. Y le dan la mitad. Y eso pues. Que estoy hablando. De la mitad. Entendiendo que nos van a dar la mitad de cuarto. La mitad de semifinal. Y no sé. Me imagino que la mitad de la final. Entonces. Eso. Eso. Eso pues para. Para meterlo dentro del término. Nosotros vamos por una cosa completa. Y nos dan la mitad. Y de pronto menos que la mitad. Y salen los franeleros a decir. Qué gran actuación la de la dirigencia colombiana. Qué gestión. Qué maravilla. Logramos derrotar. ¿A quién derrotamos? Si solamente fueron Colombia. Colombia y Argentina los que presentaron su candidatura. Y como era compartida. Pues se la dieron a los dos que pidieron. Porque Estados Unidos y Australia no son América. Y ellos querían hacer eso. Por negocio. Eso me dejó loco. Aquí no hubo ningún triunfador. Aquí hubo perdedores. ¿Quién más Guillo? Aparte de Australia y Estados Unidos. No. No. Que me dejó loco lo de Australia. Imagínense. Ya Copa América en Australia. No. ¿Cómo le parece Copa América en Australia? Estamos todos locos. Y los invitados van a decir. Que Corea. O China. O Qatar. No. Esos países americanos tan queridos. Y tan cercanos. A nuestras costumbres. Y a nuestros idiomas. No. Estos son unos negociantes. Son unos mercachifles. Y todavía salen los franeleros. A decir que fue un éxito de nuestra dirigencia. Lo del Congreso en Río de Janeiro. ¿Éxito de qué? Nos fuimos por la Copa. Y nos dieron la mitad. Y menos de la mitad. Y eso que todavía no sabemos. Que pueda pasar con cuartos. Semifinal y final. Si nos dan la final. Todavía matizamos un poquito el fracaso. No salvamos el fracaso. Matizamos el fracaso. Porque por lo menos tendríamos la final. Pero dice que se va a hacer por sorteo el 5 de junio. Por sorteo. ¿No? Y que Argentina dice. Manifestación de importantes dirigentes del fútbol argentino. ¿No? Dicen. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos la trayectoria. ¿Qué sorteo? Nosotros hemos organizado mundiales. Colombia no ha organizado nada. Y están cañando con un 2 de copas. No tienen un sope. Sin embargo. Ellos saben. Muy bien. Que tienen respaldo en la confederación. Ahora. Si Argentina llegaría a renunciar para que acaben con el zainete. Inmediatamente le dan esa parte. Ese pedazo. A Chile. A Bolivia. A Paraguay. O a Uruguay. A los llamados confederación sur. Y si la renuncia es nuestra. Se lo darían. A Perú. Ese pedazo. A Ecuador. A Venezuela. ¿Cierto? A uno de los de la parte norte. Entonces ya no hay copa. Única sede. Que era lo que nosotros queríamos y pretendíamos. No se logró. Fracasamos. ¿Por qué no lo admitimos? Admitamos que fracasamos. Estruendosamente en ese intento. Con todo y los que. Con todo y que los que meten franela. Digan. Qué brillante nuestra dirigencia. Logramos lo que queríamos. Si ni siquiera han repartido de cuartos en adelante. Ahora vamos a suponer que nos dan algo. Sin la final. Igual es fracaso. Y con la final. Matizaríamos el fracaso. Nos quedaríamos apenas. Con un pedazo. Y la final. Cuando fuimos. Por todo. Y si no se logra todo. Es fracaso. Así no les guste. Que hacemos bocha. Nos quedamos con la mitad. Fracaso. Sí. Carlos Antonio. Me escribió el profesor Hernán Pacheco. Sí. ¿Qué es cierto lo que está diciendo Carlos Antonio? A nosotros. No nos creen. Como entrenadores. Traen unos fantasmas. Acá. Que solo quieren ganar con sus habladitos. Yo llevo dos años sin dirigir en Colombia. Y salí campeón con fortaleza. Y vea. Póngame de ejemplo ahí. Me preparé en España. Con mis propios recursos. Y ahora llevo dos años sin trabajo. Y como él. 500 bochita. Sí. Es una falta de respeto. Para los profesionales colombianos. Traer aprendices. Tipos que no han ganado nada. Y ni siquiera son técnicos. A los clubes. Les dan la oportunidad. A lo mejor mañana gana. Sale campeón. Y sale campeón de la Copa Libertadores. Pero en este momento. A la hora de la contratación. No tiene ningún argumento. Ningún pergamino. Que lo diferencie. Con muchos técnicos colombianos. Pues bien. Arranquemos la campaña. Necesitamos urgentemente. Directivos extranjeros. Contratemos dirigentes extranjeros. Para. Para ver si los extranjeros. Si contratan colombianos. A ver si los extranjeros. Contratan colombianos. Porque los colombianos. Contratan extranjeros. Pues bien. Traigamos extranjeros. Para sus puestos. A ver. Que empiezan a sentir. Yo creo que esa es la solución. Planeta Fútbol presentó. A Carlos Antonio Vélez. En Palabras Mayores.